La Cruz Roja Nicaragüense y el Club de Leones firmaron un convenio para aumentar la captación de sangre y poder dar respuestas a las distintas emergencias que se presentan en los distintos hospitales de nuestro país. Es un verdadero placer estar aquí el día de hoy para firmar este convenio de colaboración entre el Club de Leones y la Cruz Roja Nicaragüense. El Club de Leones, entre todas las labores sociales que realiza, va a colaborar con la Cruz Roja Nicaragüense para hacer un llamamiento a todo el personal asociado a ellos y a sus amistades para que colaboren en la donación voluntaria de sangre. Los miembros del Club de Leones están en fuente a apoyar esa actividad, ya que el hecho de donar sangre comprende una actitud responsable y solidaria que hay que imitar. Tenemos los mismos ideales y los mismos fines de servicio a la población. Entonces queremos estrechar lazos para poder llegar a la población a través tanto de la Cruz Roja como de los Clubes de Leones. Con nuestra presencia, llevando a los participantes de nuestro club y de la ciudadanía en general, haciendo conciencia de la importancia de esta donación de sangre y poder llegar a la meta de 400 donantes que se tiene propuesto. Dentro de esta actividad se realizó también el lanzamiento de la colecta nacional de sangre, que se llevará a cabo este próximo 20 de octubre en Multicentro Las Américas. La actividad va a estar en el caso de Managua, la colecta en Multicentro Las Américas, a partir de las 10 de la mañana aproximadamente. Previo a la colecta vamos a tener una caravana vehicular que va a salir de la Plaza La Fe. Nicaragua necesita alrededor de 75 mil donaciones cada año, que es lo que ha logrado la Cruz Roja nicaragüense en los últimos años. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud establecen que para que un país sea autosuficiente y responda a las demandas de los centros hospitalarios, al menos del 2% al 4% de su población apta debe donar sangre. Con imágenes de Joel Rizzo, Raiza Torrentes, Noticiero 6. La Organización Mundial de la Salud